Chuladas, ¿cómo están? Pues quiero compartirles la experiencia que tuvimos tan hermosa en el seminario Terranova del año pasado. Hoy día es diferente por toda esta situación que estamos viviendo y vamos a ver qué les parece, cómo lo vivimos el año pasado. Para mí fue una satisfacción muy grande el que pudiéramos trasladarnos de Querétaro a la Ciudad de México, parte de mi equipo, parte de mis líderes, parte de mis consultoras de belleza natura que hicieron literal su cochinito para poder comprar su boleto y que pudiéramos pagar el transporte y llegar hasta el teatro del siglo XXI. Fue increíble. Llegamos directo a registrarnos, llegamos a una buena hora para poder hacerlo, pero nos encontramos ya con que había un mundo de gente en el lugar, todos con una expectativa de capacitarse y seguir creciendo en el negocio. Después, las que somos FN3, bueno en mi caso que yo me estaba estrenando como FN3, nos tocó ser anfitriones del evento y la verdad lo disfruté muchísimo el poder participar ya como anfitriona, se siente muy padre. Me encantó poder conocer más FN3 que no conocía más que por imagen a lo mejor y que hoy día pues puedo decirte que tengo una amistad con ellas y me encanta lo que Natura hace porque une personas y al ver tantísima gente porque pues Red Terranova es la red más grande de todo Natura, híjole, es impresionante lo que se vive ahí. Y cuando entró nuestra inspiradora Julia Campos, hizo tal cual lo que ella sabe hacer, inspirarnos, inspirarnos a seguir creciendo en conocimiento, a prepararnos para ser mejores cada día y como siempre Julia proveyendo oportunidades para que nosotros podamos seguir creciendo en este negocio. Y ahí la importancia de estas conferencias con increíbles expositores que claro tú no te puedes perder de conocerlos. Y uno de esos conferencistas fue nuestro director general Hans y él estuvo hablando de la importancia y el crecimiento que ha tenido Natura en México y es la oportunidad para que tú que no lo has hecho te puedas unir y puedas estar en este hermoso negocio de la red de relaciones sustentables. De las conferencias que más disfruté fueron por ejemplo la de Spencer y de obviamente nuestro muy amado Ignacio Rincón Gallardo que como siempre digo sus ponencias son impresionantes. Y habló acerca de la importancia de cómo guiar y enseñar a las personas que están contigo. Poniendo como ejemplo el golf y la verdad es que el ejemplo él decía puede parecer fácil pero no lo es. Y así es el negocio. Si tú no enseñas, si tú no ayudas a las personas a que puedan conocer que finalmente es lo que nosotros hacemos a través de las transmisiones, a través de los videos que ustedes tienen la oportunidad de estar viendo. Esa es la finalidad, poder contribuir con los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo para que ustedes puedan crecer y tener más herramientas de donde echar mano. Y tuve la experiencia de que me invitaran a estar en los inters del evento junto con Laura y con Tania en lo que seguía la siguiente parte del programa del evento. Entonces bueno, fue una experiencia para mí inolvidable de poder estar conviviendo con todas las que estuvieron también ahí en ese momento echando relajo y bailando y viendo que seguía lo que empezaba la siguiente ponencia. Y me encantó poder conocer a personas que a veces solamente las conozco por mensaje o comentarios que hacen en los videos y verlas ahí y tomarnos una foto de recuerdo, eso me fascinó. Hicieron rifas al final de celulares, computadoras y con todos los que estábamos presentes. Eso fue muy padre porque te emocionas esperando ver que aparezca ahí tu nombre. Me encantó ver la cara de felicidad de las que fueron las ganadoras porque yo siempre digo que las que ganan son las que se lo merecen. Y el final estuvo súper emotivo. Julia pasó al frente y nos llamó a todas las FN3 y a todas las transformadoras a estar de la mano ahí con ella en el escenario. Y la verdad fue algo muy padre. Poder experimentar eso y estar con las que tienen todo el conocimiento como son las TNs es increíble. Y regresamos muy felices comentando todo lo que habíamos visto y quién no sabe qué ponencia nos había gustado más y qué habíamos extraído de cada ponencia. Estábamos platicando y viendo cómo íbamos a implementar todos esos conocimientos porque veníamos al mil del evento porque así es como tú quedas. Y chuladas, coméntame aquí qué te pareció. Si estuviste en el evento, coméntame, cuéntame cómo viviste esa experiencia. Mi nombre es Lidia Boyas de Red Terra Nova y pues nos vemos en el siguiente video. Disfrútalo. Chao. Chao.